¡Gracias a Smiling Mind Meditation App por ser el sponsor de este video! Y bueno, yo se los quiero recomendar porque la verdad que es una aplicación muy completa en el que uno al iniciar en esta aplicación les van a hacer un par de preguntas muy simples para también estar un poco más orientados sobre en qué nos queremos beneficiar con esto de la meditación, ya sea para niños, para adultos, si estás enfocada más en algo de deportes, si quieres relajarte más en cuanto a tu trabajo. Bueno, hacen unas pequeñas consultas y en base a eso ya te arman algo personalizado para vos y a la vez es como que uno va viendo su avance. Uno puede elegir la meditación que necesita en ese día en base a sus necesidades, la de que uno necesita dormir mejor o cualquier cosa. Así que la verdad es que me encantó y se las quería recomendar, así que si la quieren rescargar les voy a dejar el link en la descripción. Ahora sí, empezamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al lado también está Doc, que ya vinimos a probar hamburguesas. Son tipo de estilo Nueva York, así que les voy a mostrar. El día está ideal, así que nos sentamos acá, afuerita. Y vamos a comer. Yo me pedí esta de pollo con pesto, después se pidió la de pepperoni. Vamos a ver qué tal. Es enorme, miren el tamaño. Es enorme. ¡Miren el tamaño. ¡Miren el tamaño de pepperoni. ¡Miren! 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 en el café bueno básicamente papá se fue al carajo yo quería la cookie y él quería este y se terminó pidiendo todo básicamente o sea el cafecito está bueno observar lo que es esto o sea es perfecta o sea es jovencito perfecto este es un crafting que es tipo la mezcla de un croissant y un muffin qué opinas delicioso siento que me va a manchar entera y esto es de chocolate blanco como una adonita pero super suavecita con frambuesa está también riquísima y me voy a probar el pretzel y dice que está riquísima y acá está toda la pasta y hay un millón de hay un millón de ramen o sea me muevo que vamos a comprar muéstralos muéstralos muéstrales a la gente una pasta y este café se da al cuadrado para la nespresso ahora estamos en tinaco por si no se los dije la cantidad quien quiera que haga no sé esta es la que necesito literalmente miren la tendencia asiática ponte en hoy y después está esta y acá también hay un montón me muero esta es como la nueva parte del barrio chino está para un lado y para el otro y hay de todo hay como muchos para comer así y acá hay como locales para entrar que vamos a entrar por cierto lambling chicken guys hace un calor ah me parece que acá hay baños no es fachín como que que yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.